La noticia del deceso de María Juana Martínez, la mujer más longeva de Argentina, ocurrido el sábado 19, se supo por un post en Facebook de su nieta Julia Silveira, quien nos la presentó por primera vez en mayo de 2010, cuando cumplía 112 años en el barrio Vista Alegre de Bernardo Dirigoyen. En octubre de ese mismo año, la mujer de los tres siglos fue encuestada por el Censo Nacional de Población, momento en el que volvimos a encontrarnos con ella, a sus familiares y Cecilia, la autogeneria que la cuidó con tanto amor, así como todos sus familiares que la rodeaban con enorme afecto. Y volvimos, todos los años, para el 7 de mayo, día de su cumpleaños. El gran festejo fue en 2013, cuando el ministro de Bienestar Social, Joaquín Lozada, el intendente de entonces, Nemesio Aquino, y funcionarios del IPS, PAMI, la vicegobernación, se sumaron a una iniciativa del programa Gente Grande de Canal 12, y celebramos los 15, bueno, los 115 años de María Juana. El Estado le construyó una casa de madera más confortable, y mejoró sus condiciones de habitabilidad en el mismo barrio. Ese día, ella comió lo que más le gustaba, porco, cerdo, y bolo, torta. Y también se descubrió un mural en homenaje a la mujer más longeva de Argentina. Que aquí ya la quiere comer, carne de chancho, tocino, porco. Bueno, y una rica torta. Sí, y ella la gusta mismo, que come mucho. Volvimos a las celebraciones de 2014 y 2015, pero ya este año notamos que su luz vital se extinguía lentamente. Fue una mujer feliz. Murió a los 117 años, y se llevó consigo el secreto de una longevidad increíble. Para mí, al menos, no fue tan secreta la fórmula. Ya se los dije, siempre tuvo mucho amor y fue feliz. La extrañaremos, María Juana Martínez. La extrañaremos, María Juana Martínez. La extrañaremos, María Juana Martínez. La extrañaremos, María Juana Martínez.